Una investigación liderada por Rosa Ruggani, una excelente científica, ha demostrado que los pollos son inteligentes al nivel de que son capaces de comprender matemáticas básicas. Pollos normales, pollos de tan sólo tres días de edad, se ha demostrado que tienen la capacidad de contar, tienen la capacidad de, digamos, saber dónde hay más cantidad y dónde hay menos cantidad de puntos. De hecho, la prueba consistía básicamente en colocar unos paneles con una serie de puntos y si el pollo veía que había más puntos en un panel, lo asociaba con que había una mayor cantidad de comida. Y si había menos puntos en ese panel, significaba que había menor cantidad de comida. En la mayoría de los casos, los pollos siempre escogían el lugar, el panel en el cual había más puntos y por lo tanto más comida. Por lo tanto, con tan sólo tres días, al poco de nacer, estos pollos ya tenían grabado en su esencia, en su naturaleza, una matemática básica. Una matemática básica que se desconocía que, pues, pudieran tener los pollos, ¿no? Sí se sabía que los gatos y otros animales ya más complejos podían tener algunas matemáticas básicas, ¿no? Pero los pollos, un pollito de tan sólo tres días, sin haber aprendido nada en su vida, sin tener experiencia de nada, ya es capaz de saber cuánta cantidad hay en cada lugar, de más o menos saber cuántos puntos hay en cada panel y escoger el panel con más puntos para llevarse más comida. Fijaos que esto que pensábamos que era solamente humano, esa capacidad de razonamiento, de abstracción, esa capacidad matemática que tenemos nosotros, también la tienen por naturaleza muchos seres vivos, incluyendo algunos menos complejos, como pueden ser, por ejemplo, los pájaros, los pollos, en este caso, ¿no? Pollitos, crías de gallina, que con tan sólo tres días de edad han demostrado al mundo que también son inteligentes. Curiosa investigación que, una vez más, ha sorprendido a la comunidad científica, ¿no? A partir de ahora hay que mirar a los pollos con otros ojos, que sepáis que ellos también son capaces de percibir las ideas de cantidad y contar al igual que nosotros. ¡Gracias!